Los hermanitos Dente, seguimos con un nuevo capítulo de Tomás Dente versus Fernando Dente. Los dos hermanos últimamente están haciendo noticia en los medios y en las redes porque ha empezado a hablar Tommy. Tommy, le mandamos un besito, pero Tomás nunca quería hablar sobre estos temas. Desde que tiene su programa ahí en Canal Net, ha empezado a ventilar, a ventilar, a ventilar cosas. Y hemos escuchado hace un par de días que estaba harto, que dijo que va a empezar a contar y a ventilar toda la interna que tiene con su hermano. Que no se hablan desde hace muchísimos años y que está involucrada la mamá en todo esto por la historia de vida que tienen ellos. Y que la mamá tuvo también en su tiempo y que lo contó Ferdente hace un par de años. También, bueno, qué sé yo, estará metida la sexualidad de uno, la historia de vida también. Pero bueno, Tomás Dente ventiló la interna con su hermano Fernando. Le rogué para que vea a mamá cuando estaba con vida y resulta que ahora se la tatúa. Hay una cuestión de quizás utilizar a la mamá. Entiendo que él supone que se la tatúa para mostrarlo a la gente y dice, cuando la tendrías que haber ido a ver, cuando yo te rogué para que la veas a mamá, ni siquiera te acercaste. Y ahora te la tatuás y se la mostrás a la gente. Quizás esto de la hipocresía y la hermandad que hoy en día está peor que nunca. En el medio de la polémica familiar, el periodista apuntó contra el artista y sacó todos los trapitos al sol. La guerra entre Tomás y Fer sigue nuevamente el conductor del impertinente. Ahí está el nombre, es raro el nombre. Volvió a la carga contra su hermano y tras aclarar que su enfrentamiento no tiene nada que ver con una envidia profesional. Sino que tiene que ver más con esta interna familiar y grande. Le rogué que venga a ver a mamá y hoy se la tatúa. Acá no hay envidia, no hay resentimiento, no hay nada. Yo deseo que a él le vaya mejor que a mí. Y lo decía siempre, desde que ingresé a este medio, no dejé de hablar de él. Y cuando él se ganó el lugar que tiene, yo estuve ahí para acompañarlo. El tiempo nos fue alejando de modo tal que hoy por hoy es un témpano. No hay vínculo entre nosotros. Yo me enteré de algo que no me gustó y tengo de buena fe. Yo no tejo vínculos por conveniencia. No me uno a una persona para tratar de sacarle rédito. Yo quiero a una persona por su esencia. Yo entiendo que mi hermano es distinto a mí. Yo hago mi camino remándola. Fernando hace su camino remándola. Y contactándome con gente importante que le da una mano y lo ayuda. Yo no comulgo con esa forma de ser. Pero sí creo que la gratitud es muy importante. Y cuando mi mamá desfallecía, yo le tenía que rogar a mi hermanito que fuera a visitarla. Que fuera a verla. Porque le quedaban pocos días de vida. Él no venía, nunca se acercó. Ponía como excusa que estaba ensayando obras de teatro. Y demás. Él priorizó su trabajo por sobre la salud de mi mamá. No se lo perdona. Y hoy por hoy se ufana. Y se la tatúa. Y por eso arranca con este descargo así Tomás Dente. Escuchamos. Para que comprendan finalmente que acá no hay ni envidia ni resentimiento. Yo deseo, motu propio, que a Fer Dente le vaya mejor que a mí siempre. Y esto quiero que quede en claro. Desde que ingresé a este medio no me cansé de hablar de mi hermano. Y cuando él se ganó su gran posibilidad yo estuve ahí acompañándolo. Es cierto que yo de chico era un poco más efervescente. Hacía comentarios más improcedentes. Sé que a veces lo hice quedar mal con algunas personas. Pero desde un lugar muy amable y de no entender que estaba creciendo y que necesitaba sus límites. Yo siempre sentí que era un poco como el segundo papá de Fernando. Y a veces me tomaba unos atributos que no correspondían. Porque yo no era el papá. Era su hermano mayor. Pero más allá de eso, el tiempo nos fue alejando de modo tal. Y sé que esté escuchando Lugo Ojeda que es psiquiatra y siempre los psicoanalistas tienen una visión más clara de las cosas. Digo, con el tiempo la relación se enfrió a tal punto que hoy por hoy es un témpano. Digo, no hay vínculo. Serían dos extraños hoy en día. Sí, hasta hace poco vivíamos, él vivía a la vuelta de mi casa. Y yo siempre decía, no me lo quiero cruzar porque de verdad no tengo interés de saludarlo. No tengo ganas de cruzármelo. Yo me enteré de algo y a mí no me gustó y lo tengo de muy buena fuente. Y voy a ser sincero. Y la verdad es que me descuento básicamente para que logren entender el trasfondo y para que comprendan finalmente verlo. No tengo ganas de cruzármelo. Yo me enteré de algo y a mí no me gustó y lo tengo de muy buena fuente. Y voy a ser sincero. Y la verdad es que inicialmente me choqueó, pero después entendiendo cómo es Fernando y entendiendo su esencia, pero ellos tenemos muchas diferencias. Y si bien yo tengo un montón de errores, yo no tejo vínculos por conveniencia. Yo no me uno a una persona para tratar de sacar un rédito o sacar algún tipo de beneficio. Yo quiero a una persona por su esencia. A mí no me importa qué cargo ocupe, cuánto dinero tenga o cuánto me pueda ayudar a mí a crecer. A mí me da lo mismo. Yo ni siquiera me explico en esas cosas. Insisto, tengo un montón de errores, pero eso gracias a Dios no lo tengo. Si yo te quiero y me junto con vos es porque siento que hay compatibilidad en nuestras esencias. Que me haces bien y que te hago bien. Que hay reciprocidad y que nos retroalimentamos en ese vínculo. Yo entiendo que mi hermano es distinto a mí. No está ni bien ni mal. Yo hago mi camino remándola. Fernando hace su camino remándola y contactándose con gente importante que le da una mano y le da una ayuda. Y no está mal. No está mal bajo ningún punto de vista. Yo no comuno con esa forma de ser. Pero sí creo, y si me está escuchando Fernando, si le llega este mensaje, ya que nunca hablamos, que la gratitud es muy importante. Y cuando mi mamá desfallecía, yo le tenía que rogar a mi hermanito que viniera a ver la mamá, que le quedaban pocos días, y él no venía. Ponía como excusa que estaba ensayando. Él progresó su trabajo por sobre la salud de mi mamá. Y hoy por hoy se ufana, hice la tatúa, hice el nombre de ella. Y mi mamá se murió muy entristecida. Y esto que estoy contando es muy íntimo. Mi mamá, que era un ángel, se murió muy entristecida por la poca presencia que tuvo durante sus últimos meses de vida mi hermano. Yo con el tiempo y haciendo mucha terapia, entendí que cada hijo procesa la muerte de su padre como puede con las herramientas que tiene. Yo estuve y estoy en paz. Mi mamá se murió en mis brazos, mirándome a mí. Me eligió a mí. Y se murió con muchas dudas respecto de la esencia de Fernando. Porque ya en el último tiempo transmitía cosas que dejaban entrever que ella no estaba contenta con quién era verdaderamente Fernando. Lo que estoy contando es muy íntimo. Por supuesto que pasaron un montón de cosas más. Para mí la gratitud es fundamental. Yo tengo tías que acompañaron a mi mamá y que nos acompañaron a nosotros prácticamente hasta el momento del óbito de mi madre. Fernando, hoy por hoy, no levanta jamás el teléfono para saludarlas o preguntarles cómo están. Personas que estuvieron incondicionalmente al lado nuestro y al lado de nuestras mamás. Una de mis tías, que se llama Adriana, le sufragó, le bancó, le financió una obra de teatro que se llamaba Music Cool, en el Belma Café, cuando Fer era nadie. Mi tía se endeudó, lo bancó prácticamente desde el principio hasta el fin, perdió plata. Y hoy por hoy mi hermano, siendo una figurita y una estrella, no levanta el teléfono para saludarla o para invitarla a sus estrenos. Yo no me olvido de las cosas buenas que nos proporcionan las personas. Y a mí no me importa cuánta plata tengas, qué rol ocupes, qué lugar ocupes. Yo tengo sobrinos y estoy prácticamente todo el tiempo, uno de ellos está en Bariloche, lo estoy escribiendo en este momento, está de viaje de egresados. Cumplen años y los voy a ver. Navidad, Año Nuevo, Efemérides, yo estoy con mis hermanos y con mis sobrinos. Fernando invierte el tiempo en juntarse, por ejemplo, con las hijas de Tinelli, para acercarse más a Tinelli y ganarse un lugar como el que tiene hoy por hoy. Para mí lo más importante es la familia, el jet set, los eventos, la gente importante. A mí me importa un bledo. Si a mí me contesta el teléfono o no, Tinelli, las hijas de Tinelli, me es insignificante. Yo quiero estar cerca de la gente que a mí me aporta, de la gente que me quiere de verdad. Negar a tu familia es negarte a vos, por supuesto. No, 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 no. No, 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 no.